¡Oh! ¡Perreo! ¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos otro día más en un nuevo vídeo Vídeo que siempre estamos esperando en este canal Que siempre es de los mejores, hay que decirlo, es así Si te ríes pierdes, nivel Colombia Estos vídeos siempre son una sorpresa No sabemos qué va a pasar ¿Qué pasará esta vez? Siempre me sorprenden, eso es verdad Y ese botón de like por aquí abajo me ha ido muchísimo de verdad Muchísimas gracias de corazón Y vamos allá Vale, jugando al billar, no eres un experto tío Pero lo vas a intentar Ok, cuidado ¿Se prepara? Se acabó tu partida Has durado 10 segundos, crack Máquina fiera Vale, parece que este tío está ligando En el metro De Bogotá Vale, sí, bueno ¿Quieres ir a tomar un cafecito? ¿Una cervecita? La verdad que la tía parece que no No Que me dices que no iré a tomar una cerveza No pasa nada Tú te bajas en esta estación Va Hay que tener huevos, ¿eh? En plan Vale, tío, te ha dicho que no Pero tampoco es para tanto, ¿no? O sea, hay que saber aceptar las derrotas propias Vale, bailando en el colegio Esto nunca sale bien La hostia Tengo que ver eso otra vez Lo siento Es que cómo sale volando, tío Ojo Nos va a mostrar su nueva moto De 40k dólares Brutal como suena esto, ¿eh? Brutal como suena tu nueva moto, crack Cuidado Cuidado con el semáforo, tío Que se te va Solo espero que no salga mal esto Quiero probar cómo me vería en la moto si me la compro No pasa nada Tienes YouTube Tienes YouTube, tío En YouTube hay de todo ¿Qué, Mirena? ¿Cómo estás? Bien ¿Cuál es la mayoría? ¿En qué país de Latinoamérica te hubiera gustado nacer? ¿A parte de Colombia, no? Vale Buena pregunta ¿Qué país me hubiera gustado? Pues México está bien, yo creo Argentina, Chile En pasto O sea Primero País Máquina País Y luego, si no me equivoco, pasto está en Colombia O sea, no has dado ni una Como Tito Nueva O la polis O sea, yo soy de las personas que siempre soy como que A mí me gusta que la persona esté bien Claro Yo creo que eso es lo que a mí no me deja tener novia, ¿oís? ¿Por qué? Ay, soy muy tacaño Lo que a mí no me deja tener novia es que soy muy tacaño Lo reconozco Al menos el chaval es sincero Ojo Esto parece el ejército colombiano Hostia Madre mía, tío De la que se ha salvado Brutal ¿Cómo ha volado, eh? A ver ¿Cómo dice aquí? E E Li Cop Tero ¿Cómo se dice? Avión El libro de Iván Duque Se lo voy a leer Le voy a leer un poquito ¿El libro de Iván Duque? Vea No sé por qué Te juro que En el fondo de mi conocimiento Sabía que iba a tener algo que ver con un cerdo No sé cómo Pero iba a tener algo que ver Hostia Son la misma persona, tío ¿Por qué en Colombia han puesto A un tío durmiendo en un billete? Señor, buenas noches ¿Usted por quién va a votar a la alcaldía de Montería? Carlos Gómez ¿Y a la gobernación? Orlando Benito Orlando ¿Y por qué tiene esa gorra que dice Carlos Gómez? Porque la gorra no es la que vota Que vota suyo Estaría bien que en Colombia votasen las gorras, eh Cuidado Que porquería Que cochina El hombre de la casa soy yo Y si yo digo que me hagas arroz con patacón y carne Tienes que hacerme arroz con patacón y carne Madre mía El que manda soy yo Por no sé si se ve que hay trabajo Me mando desde las 5 de la mañana Para traer la comida de la casa Sí, señor Y ya lo saben Si no hay nadie Cuando venga así, así le voy a decir Así le voy a decir cuando No había nadie, tío Se lo ha dicho a la nevera A la sartén Perdí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y yo pensé que había perdido 7 Bueno Ay, mami, no perdí 7 Perdí 6, nada más Madre mía, qué máquina, tío En plan Suspendí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Milagro Milagro Suspendí solo 6, mamá No 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Cómo suena, eh? ¿Cómo suena? ¿Esto es Colombia? Lo típico de... ¡Bum! ¡Hostia! A ver, tampoco es muy difícil, ¿sabes? Solo tiene que coger su cabeza Y estamparla contra la tarta, tío No podemos fallar en estos casos No se puede fallar esto tan fácil, tío Que tienes la tarta ahí Aparte que le has reventado la cabeza ¿Cuál es la contraseña? Ailín Ailín Esa no es la contraseña Inténtalo de nuevo Vale Ailín Ojo Qué grande, tío Se ha grabado Ha ido diciendo Todo el mundo Su contraseña Y luego va la tía Y se graba diciendo ¿Qué pinche buscas? Perra ¿Preguntar algo? Dime ¿Por qué mi hermana puede usar falda Y yo no? Porque se te ve el huevo, Joaquín Qué sabio, tío Qué sabio Vale Típico reto de TikTok Ok 4,8 millones No está mal Vamos a hacerlo Queremos ser virales también Y ¡Bum! ¡Ay, Dios mío! Le pasó a mucha gente O sea, no es un caso aislado No, no, no Había casi más gente cayéndose Que gente haciéndolo bien Uf, cuidado Van sin ojos Las han tapado Y al Agua Crack ¡Qué grande! ¿Qué? A usted no se le conoce a hembra, llave Ah, pero es que como yo no he tenido hembra Porque no quiera así Que no me parambulas Hembra Hembra Ya ven Como mañana hay que estudiar Pues localizar todo lo útil ¿No, papi? Pues obviamente necesitamos en primer lugar Primero Un cuadernito Un cuadernito Que los compramos en la esquina del centro Ok Preparemos la clase Este año lo vamos a reventar en clase Vamos a sacar todo 10 Este año es el nuestro, chavales Sí Hacer caso a este chaval que sabe Cuaderno Listo Esto es lo bueno, papi Sí También necesitamos el cargador del móvil Obviamente, papi Listo Tenemos todo Siguiente Solo un boli Solo un boli Vale, nos vale un boli solo Perfecto, ¿para qué más? Papi, también tenemos los auriculares ¿Auriculares? Bueno Igual eso en clase No sé Este año es el nuestro, chavales Es el nuestro Esto no Vale, no hay caso a eso También vamos a necesitar, papi Obviamente, el roncito Roncito Bueno Cuestionable, ¿eh? Lo del roncito No sé yo Entre clase y clase Roncito Si te mantiene activo Bueno, venga, va Mételo, tío Mételo Y esta Poker Para nosotros Y tus amigos, papi Porque no sabes Poker y tus amigos Obviamente Para el tiempo libre Bueno, venga, métela Si te mantiene activo Si te mantiene activo De verdad Para volver a clase Para adentro Este ni lo vamos a petar Sí o sí Publicidad normal En todos los países Publicidad en Colombia ¿Está cansada de no tener energía? Sí, señor Sí ¿Y usted, señora? ¿Se siente más débil Que la relación entre Santos y Uribe? Sí, señor Pues las invito a probar El nuevo jugo revitalizante Ojo, jugo Maluma Con Maluma Con Maluma Lulo y Mandarina Hostia El nuevo jugo Maluma Les da la energía Para criar a sus cuatro babies Hostia Le han puesto el nombre de Maluma A un puto zumo Sin Maluma Con Maluma Sin Maluma Con Maluma ¿Qué es esto? Mi vida era más triste Que el final del Titán Hasta que descubrí Maluma Maracuyá Lulo y Mandarina ¿Qué es esto, tío? Tomando jugo Maluma Me sube la temperatura ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Perrea, mami Perrea Perrea también O sea, te sirve para todo ¿Tienes cuatro hijos? Zumo Maluma ¿Quieres hacer deporte? Zumo Maluma ¿Quieres perrear esta noche? Zumo Maluma ¿No es que también somos padres de familia? Aunque algunos manifestantes Si a la dosis Participaron en la llamada fumatón Después de varios minutos Confundieron la protesta No jodas No, a la corrida de toros No es arte ni es cultura Que grande, tío Se le olvidó O sea, perdonarle Se le olvidó Porque estaba ahí Cuando no hay pólvora ¿Para qué quieres pólvora Si tienes a este máquina, tío? ¿Para qué? Es igualito, tío No noto la diferencia Si, eso era mi guardo El marcador Si ya te buscaba la mano Un beso Un beso Madre mía Máquina, tío Es el puto amo, tío Joder, tío Joder Ahora tú Ahora tú Ahora tú Joder Para no querer Le ha dado bien, eh Y llega el novio por ahí En plan Bueno, yo soy el novio No, discúlpame Era un reto Lo siento Era un reto para YouTube Tío Lo siento Qué grandes Hostia, 2.300 pesos Para el pasaje Transmilenio Tía, 2.300 Por el WhatsApp No está mal No está mal ¿Quién es mami? Mi mamá ¿Quién es Carlos? ¿Qué me sería? El que es de la carne Ay, a mí me encanta la carne ¿Vale? ¿Quién es? Amorcito Acá ya contamos algo Soy yo Es él Uy, esas fotos que se veían ¿No tienes perrito? Soy yo Es mi perro ¿Perrito? Ay, yo no te creo, amiga Bajemos a un perrito Y hay algo Tu perrito con WhatsApp Es un poco raro, pero bueno Me encanta cuando estás en cuatro Uy, amiga, ¿qué es eso? Es que jugamos con mis perros Apoyándose en cuatro Qué grande la gente Uf, uf, uf El que se aburra en cuarentena Es porque quiere Bueno, porque quiere Y también porque no tiene Una puta grúa en su casa, ¿no? ¿Vale? Y no puede hacer esto O sea, también hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Sí Felipe Cuando la tóxica Lee tu horóscopo No, me parece demasiado Conorrea Que supuestamente yo Pensando que estamos En nuestro mejor momento Vemos los besitos Conorrea Hagas el boom Sí, yo leí su horóscopo Esta mañana Hostia Tauro Hoy encontrarás El amor de tu vida Listo Ojalá sea muy feliz No No Hasta luego Conorrea No te quiero ver A mí no me digas mentiras Que no te vas con nadie Porque yo vi ese hijo de puta Horóscopo Cuando me preguntan ¿Por qué no subo fotos A mis redes sociales? Este es el mundo de los bellos Y yo no puedo estar ahí Ellos son felices No tienen problemas Cierto No son feos Me pagaron Yo pasaba por aquí Y yo me preguntaba Sí No, no, no Voy que año la gente Vuelto por 1,50 Antes de llevársela Déjeme sacarle la gasolina Igual un poco forzado Realmente Yo no sabría Cómo sobornar No sé cómo hacerlo Tío Dejas caer un billete Uy Se me cayó Me costaría mucho Déjeme por lo menos Y yo se la ayudo A llevar a la grúa No, justicia Mi agente Alcánzame ese papel Que se me cayó Eso, eso, eso Eso es lo mejor Sí Eso Mi agente Lo voy a enseñar Un truco de magia Yo siendo expulsado Yo siendo expulsado Del cielo Por andar burlándome De la gente Este meme es bestial Tío Seguridad 100% Para niños Tranquilos padres Sople 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 Positivo Lo que hicimos aquí fue sustituir A E Yo fingiendo mala conexión Bueno Jennifer Se te nota un poquito Jennifer Jennifer, por favor Adiós a la tele Lo primero es que ha salido Su madre corriendo por ahí En plan Puto tiktok Mira tío La madre La madre corriendo por ahí En plan Puto tiktok De mierda Me has dejado sin tele En el agua Vale Viene en la tierra ¿Verdad que sí? Sí Entonces ¿Ese dónde vive? En la estufa En la estufa Oh, perreo Pero bueno gente Esto ha sido todo Espero que os haya encantado este vídeo La verdad que son siempre Brutales Lo de reírme Yo es que no puedo controlarlo tío O sea Lo siento Y menos que en estos vídeos He perdido Otra vez más No nos vemos en el próximo vídeo Hasta la vista cracks Cuidaos mucho Adiós 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 Adiós